Hola mis amores, a la YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien Vamos a hacer hoy un maquillate conmigo mientras hablamos de otros temas El último que hice tuvo una respuesta que yo no esperaba Yo realmente esperaba que ese video lo vieran como quizás, qué sé yo, 5.000 personas y ya Pero tiene una cantidad de views y ustedes han comentado muchísimo Me han dicho como que les gusta más esa faceta en la que yo hablo más con ustedes Y les digo qué tal es la más vivida, qué pienso de algunos temas Y bueno, les pregunté por la comunidad de YouTube que por ahí les escribo mucho Así que estén atentas por ahí Les pregunté a qué temas quieren ver en un video como este nuevo Así que me dijeron que quieren ver relacionado a YouTube O sea, como yo comencé a YouTube, como yo comencé a maquillar Qué videos yo no haría, cómo es que está funcionando YouTube Por qué tiene como tantos problemitas por ahí Que si cobre en YouTube, que cuánto dinero gano, que si es mi trabajo full time Así que vamos a hablar de todo eso el día de hoy mientras un maquillo Utilizando productos nuevos, obvio, porque quiero hacer estos videos siempre Utilizando productos nuevos Como para que no se ha ocurrido y lo mismo todo el tiempo, ¿ok? Así que cada vez que haga un maquillante conmigo va a ser como con un tema Productos nuevos o productos que yo quiero enseñarles por alguna razón Así que vamos a estar utilizando esta paleta Es la Perfection, ¿right? No Es la Perception Palette de colaboración de Makeup Shayla Junto con Colourpop También tengo aquí un iluminador de ella, de la misma colección Tengo un lip gloss Tengo un paquetito de lip gloss que me llegó Así que vamos a ver qué utilizamos de todo esto Yo tengo ya mis ojos preparados y mis cejas también Así que vamos a comenzar el día de hoy Yo voy a tomar la Perception, que por cierto No sé si pueden ver aquí, yo ni le he quitado el plastiquito al vidrio Al espejo porque vino roto Yo les escribí a Colourpop para ver qué me dicen de eso Porque obviamente a mí llegó roto, no es mi culpa Vamos a ver qué pasa con eso Yo les dejaré saber Porque esto no me gustó Es la primera paleta de Colourpop que compro con un espejo y llega roto Quiero hacer un look como un poquito más sencillo Porque todo lo que he hecho últimamente ha sido como hardcore Súper colores y todo Así que quiero hacerlo como más laid back ¿Ok? Como más verano, más tranquilito y todo Se me están saliendo los tiros de sostén Vamos a trabajar con eso Así que si ven que cae uno Cero alarma Voy a tomar este color Que es el color Culture Le bajé la luz a la cámara porque estaba como súper blanca mi cara Entonces, ¿cómo comencé en YouTube? Yo tengo YouTube mucho tiempo más de lo que ustedes creen Porque yo, este es mi segundo canal Yo tenía uno primero que era en inglés Yo creo que ya he hecho la historia Antes a ustedes Pero teniendo que era en inglés No me iba súper bien Yo no era constante tampoco Así que esos videos ya están privados Yo no los he borrado porque creo que son parte de mi esencia Yo comencé a grabar con celulares O sea, con un celular que tenía una cámara horrible Pero yo graba con eso No tenía iluminación, no tenía nada Tenía literal una paleta que me tiene mi mamá de maquillaje La base de mi mamá, que es más blanca que yo Ustedes se pueden imaginar ya Qué horror Yo les voy a dejar fotos para aquí De cómo yo maquillaba antes Para que ustedes caigan para atrás Para que entiendan que todo es un proceso Entonces, bueno, yo comencé haciendo videos ahí en inglés Y dije, ok Yo como que hice un análisis Y dije, hay mucha gente haciendo videos en inglés Pero no hay tanta gente haciendo videos en español Así que yo comencé a hacer los videos en español En este canal Yo lo abrí Y como a los dos años no lo abierto Comencé a subir videos Porque no usándolo he utilizado para subir videos Y comencé a subir videos Malísimos Malísimos O sea, por la calidad les digo Porque no era mi maquillaje más horrible en ese entonces En este canal Pero comencé a subir videos ahí Y para serles honestas En ese momento Yo ni sabía que tú corabas por YouTube Ni nada O sea, yo lo hacía porque me gustaba Para que ustedes entiendan Yo todavía en este canal Comencé con un celular Con un Samsung que yo tenía Y yo pensaba, mi amor Que yo me estaba comiendo Que yo era youtuber más youtuber Yo comencé por ahí A poner cositas aquí y allá Y que esto y que lo otro Y luego como que seguí siendo constante Porque me gustaba realmente Y me gustaba sobre todo la interacción con ustedes Porque aunque yo no Para que ustedes entiendan Yo ni siquiera tenía mi canal asociado A Adsense Que es como tus cobras por YouTube Yo no tenía nada Yo ni siquiera era partner de YouTube Yo no era nada Porque yo ni sabía Quizás por falta de investigación Porque eso era obvio Entiendo yo en este momento Pero yo no sabía Que tú podías cobrar por YouTube Ni siquiera O sea, lo digo honestamente O sea, que los primeros dos años Yo no cobraba nada Y yo ni siquiera tenía mi canal asociado a Adsense Y yo veía que la gente cobraba Y que cobraron lo que cobraba Y yo como que Ok, esto es muy difícil X Yo no soy una mujer tecnológica ni nada O sea, yo si veo una cosa muy difícil Es como que Bye Peace out Para esto de la tecnología Entonces Era como mucho, mucho trámite Mucha cosa Para tú poder cobrar Y yo no, soy como proyectores grandes Que pueden cobrar X, Y, etc Y yo Ni caso Me parece muy bien Que ustedes han visto Como yo he ido armando el color Como a que se vea más intenso Y creo que es bien construible Y me gusta Luego de un tiempo Yo como que me dije Bueno, déjame ver si lo pongo Y lo puse Pero fue dos años después Que yo comencé a subir videos Para que ustedes dejen tiempo O sea, que yo duré dos años Subiendo videos Me voy a ir editando Porque me gustaba Y porque hablaba con ustedes Luego que me hice socia de AdSense Que fui YouTube Partner Y que pude hacer todo eso Entonces sí comencé Como a ganar dinero Pero les digo A ganar centavos Porque ustedes creen Que ven 200 mil suscriptores Ay, Dios mío Se ganó la funda Está rica Viviendo en una torre Señores Centavos Centavos Les digo Ganaba en ese momento Entonces hago Yo incluso seguí Porque como yo no lo hacía Con ese fin de ganar dinero Incluso yo tenía mi trabajo O sea, yo nunca pensé Que esto iba a ser Como una fuente de ingreso Para mí Como decidí de comunicación Tenía que tener cámaras Y todo eso Por la carrera Y dije Bueno, vamos a utilizarla también Para mi canal de YouTube Porque ya que la tengo Vamos Y comencé a subir calidad O sea, de imagen Y la gente comenzó Como a darse cuenta De que yo estaba subiendo La calidad de la imagen Y comenzó Como a seguirme A más gente Y yo como Oh, I like this Con usted Que a mí no me escribió A ninguna compañía A mí no me mandaban nada Yo gastaba Y un grito que me caía Era como maquillaje Para enseñarles a ustedes Simplemente De verdad Porque la verdad Es que ya en este mundo de YouTube Si tú no tienes cosas novedosas Que enseñar O sea, actualmente Tú no vas a crecer Lamentablemente Y no me refiero a productos Sino a tus técnicas A tu forma de enseñarlo Porque yo puedo enseñarles A ustedes 5 tutoriales Con la misma paleta Pero si les enseñan Diferentes técnicas Para cada tipo de ojo Por ejemplo Y cosas así Es diferente A que si yo hago El mismo maquillaje En los 5 videos Con la misma técnica Porque entonces No estamos en nada Estamos haciendo lo mismo Lo mismo, lo mismo El punto no es tener Todos los productos que salen No Sino reinventarte Enseñar lo que tú Enseñar lo que tú sabes ¿Ok? Y si no sabes algo nuevo Pues busca algo nuevo Para poder enseñar a tu gente Es lo que entiendo yo Así fue que yo comencé Como a crecer Porque yo no tenía dinero Para comprar nada O sea Una olla Mis amores Una kerisisi Porque imagínense Yo no iba a estar Pidiéndole dinero A mis padres Ay, te vas por una paleta Ay, que las brochas Ay, que las... No No Digo Si lo pueden hacer Háganlo Yo no estaba en la posición De hacerlo Y tampoco sentía Que estaba como bien Porque obviamente Eso era un hobby Mío No era como con trabajo Para gastar dinero en eso Ni nada Entonces, bueno Yo decidí hacerlo así Poco a poco E ir enseñando cosas diferentes Con los puntos que yo tenía Voy a aplicar este dorado Que tengo mucho Pero no aplico dorado En mi párpado Así como Bueno, el sombra dorado en sí Entonces Yo comencé por ahí Ay, que lindo Y luego fui viendo Que fui haciendo dinero Obviamente YouTube No te paga nada Hasta que tú llegas a los 100 dólares Yo fui subiendo Así Hasta que decidí Mi primer pago Hace como dos años ¿Dos años? Sí, como dos años Un año y medio Por ahí Bueno Pero a pesar de eso No era como que yo me estaba Ganando la funda Ni nada O sea, para nada X A mí lo que me ayudó mucho Fue hacer un video de cejas Ustedes me lo pedían Tanto Un video de cómo te hace las cejas Cómo te las hace Cómo te las hace Y yo Bueno, para qué la gente quiere ver eso O sea, hay mil videos sobre cejas Y yo dije un día Bueno, déjame hacerla Horrido el video está Porque Yo no sabía ni siquiera Cómo toquear la cámara Para que se viera y ven Ni nada Yo únicamente lo hice y punto Y ese video fue el que hizo Que mi canal Creciera O sea, del día a lo mañana Fue increíble Y es de esos videos Que tú dices Esto no va a tener futuro O sea, no voy a perder de tiempo Lo voy a subir Porque me está pidiendo mucho Pero no creo en esto Y es el video Que de verdad Ha hecho que mi canal Creciera Y que me hizo Donar mi primer check En YouTube Escuchen a sus suscriptores Es una buena Es un buen consejo Es un buen consejo Que les puedo dar No quiero que se vea Súper perfecto Súper cortado Aquí la cuesta Sino que se vea Un poquito más Como el descuido Voy a poner un poquito Del marrón oscuro Aquí Este video no tiene Ningún orden específico Entonces el punto es uno Que yo comencé a crecer por ahí Y ustedes saben Que yo sigo haciendo maquillaje Realmente me encanta Y yo sé que me encanta O sea, no lo digo Por decirle puntos Sino porque por ejemplo Este es mi segundo canal El primero no me dio frutos Porque lo hice en inglés Y es como que Aunque se habla en inglés Totalmente Pero entendía que En mi lengua natal Es español No había tanta gente Haciendo videos de maquillaje O sea, había Pero no tanto como en inglés Y yo decidí apostar A O sea A mis raíces Y me ha ido muy muy bien Gracias a Dios Y gracias a ustedes Que me han dado siempre su apoyo Por eso mis videos de maquillaje Ustedes se dan cuenta Que muchos son para principiantes Muchos van explicando bien a detalle Porque hay mucha gente Que busca un video Encuentra un video Te lo explica Uno, dos, tres rápido Como que Asumiendo que tú sabes todo Pero la verdad es que Hay mucha gente Que entra a YouTube Para aprender algo Que realmente no tiene ni idea De cómo hacer O que tiene días Intentándolo en su casa Y no le sale Y eso frustra Yo entiendo Yo he estado ahí Porque como muchos sabrán Si no lo saben Yo aprendí maquillaje Yo sola Nunca he ido a un curso Nunca nada He tomado cursos online Ahora Como para perfeccionar técnicas Y todo Pero No es lo que he hecho Toda mi vida Yo no he ido a ningún curso Presencial Todavía No porque yo soy la más Y no tengo que aprender más Sino porque Las dos veces que he ido a dar cursos Que se han hecho Y que me han interesado Las dos veces he estado ocupada Y no he podido Entonces yo dije Ok Voy a optar Por tomar cursos online Con maquilladores Internacionales Y así Tomo mis cursos A mi tiempo Encontrolo todo yo Y también he leído Algunos libros Que se los voy a dejar debajo Que realmente me ayudaron Mucho al principio O sea que Realmente yo no tengo Como una escuela De maquillaje Y tengo un certificado Que diga Que yo estoy Que soy una maquilladora profesional Por XX escuela Nada El que quiere puede Y el que no Pone excusas Ahora Mucha gente me pregunta Que si YouTube Es mi único trabajo No YouTube no es mi único trabajo Es uno de mis trabajos Claro Que gracias a Dios Es O sea Puedo Puedo ganar dinero Haciendo lo que yo Realmente amo Pero no es uno de mis trabajos Yo no soy de la gente Que cree Que yo Puedo tener un trabajo En una plataforma digital En una red social Básicamente Porque eso es lo que es YouTube Una red social Donde se comparten videos Y donde uno tiene Una red de documentación De la gente que los ve Yo no creo En tener un trabajo Único En una red social Porque si esa red social Se va un día ¿Qué hago yo? ¿Me quedo sin nada? Entonces no Por eso mi gente Estudien Tengan su backup Su plan B Su plan C Su plan D Porque Las plataformas digitales No son para siempre Va a haber un día Que quizás Ojalá No sea así Pero quizás YouTube se vuelve obsoleto Y llegue otra cosa Que sea más grande Y que la gente De interese más O sea que yo no puedo tener Todos los huevos En una misma cesta Y tengo que tener Los repartidos Por eso Soy periodista Trabajo freelance Como periodista También tengo mi estudio De maquillaje Donde trabajo Con mis clientas O sea que yo tengo Varios ingresos Porque yo no creo Únicamente entender YouTube Y punto Porque cuando YouTube Se vaya ¿Qué hago yo? Si tengo muchas cosas En la mesa En mi plato Pero Entiendo que Para el futuro Va a ser mejor así Ah entonces les quiero Aclarar otra cosa Mucha gente me dice Que si yo comencé Los videos de misterio Por ganar más Tinder en YouTube Porque ya van varias Makeup parties Y beauty bloggers Que ellos ve Que hacen eso mismo Que comienzan a hacer Videos de misterio Como porque se le acabaron Los temas O para ganar más dinero Les explico Les voy a decir algo Por lo menos en mi canal Hay videos De los de misterio Que yo tengo Que no están monetizados O sea Yo no los voy a borrar por eso Ni los voy a dejar Subir por eso Porque yo sé que hay videos De misterio Porque YouTube Me los demonetiza Porque no es un contenido Apto según YouTube Para que las compañías Quieran poner sus anuncios En los videos En YouTube se gana Por las vistas No por suscriptores Por las vistas Pero Por los anuncios Que están en esos videos O sea Los videos que ustedes ven Que salen abajo Un anuncio Que sale antes del video Un anuncio Que tú le das skip Para que se me quita el anuncio Porque yo sé Yo también lo hago No me molestan Nada Los videos de misterio Según YouTube No son aptos Para que yo Gara dinero de esos Y bueno X Yo los voy a seguir subiendo Porque me gusta hacerlos A mí me encanta investigar Me encanta el proceso De buscar las fuentes Y todo Yo les expliqué todo eso O sea que No es para ganar más dinero Porque yo no sé Cuando yo voy a subir Un video a YouTube De un caso Y yo no sé Si ese video Va a ser apto Para YouTube Para que me lo monetice O sea que Yo lo hago A ciegas Yo lo hago Porque me gusta Y la gente de verdad Asume muchas cosas Sin saber La razón general Detrás de todo Bien Yo creo que voy a dejar Los ojos así No los quiero más oscuros De ahí Los quiero así Bien clarititos La paleta Pintó súper bien Me parece bien Las sombras Están bien buenas O sea la calidad Está muy buena Por Instagram Me han escrito Varias personas ya También por YouTube En los videos Me dice Me gusta que eres Una de las pocas YouTubers Que no le pide a la gente Que le dé like al video Que no le pide a la gente Que le dé Que active la campanita Y todo eso Porque realmente Eso es parte del usuario O sea si yo lo quiero hacer Lo hago Y si no pues punto La verdad es que A mí nunca me ha gustado Hacer eso Nunca 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 Pueden ir a todos mis videos Y ven que hay veces Que yo ni digo que se suscriba Hay veces que yo no digo nada Porque no me gusta Como que la gente Me sienta presionada Hacer las cosas Con mi canal ¿Ok? Pero eso soy yo Voy a utilizar este primer Que me ha estado encantando Últimamente de nuevo De verdad que lo amo Pero también entiendo A la gente Que le pide a sus suscriptores Que por favor Le activen Porque la verdad es que YouTube está Ya si tú no activas La campanita De los videos De la gente A la que tú estás Suscrita No te llega Entonces tú no lo ves Y O sea incluso hay gente Que me lo dice Ay nunca he visto Este video Porque no me lleve la notificación Pero bueno Ya ustedes Que siguen más gente Saben lo que tienen que hacer En caso de Yo no voy a estar Yo no voy a hacer otra Con la misma campanita La campanita La campanita La campanita La campanita La campanita YouTube Sí que ha cambiado mucho Tiene unas políticas nuevas Y todo Pero ni modo Todo cambia Y cuando yo cambia ¿Qué me toca a mí hacer Como creadora de YouTube? Ajustarme al cambio Punto Yo trato de ajustarme al cambio Pero sin perder mi esencia Como creadora Me voy a entender O sea Yo no voy a dejar de hacer Los videos que a mí me gustan Porque tienen pocos views No No Porque a mí me gusta Hacerlos Y como yo Empecé mi canal Porque me gustan los videos Porque me gusta producirlos Porque me gusta enseñarles a ustedes Hay videos que tienen pocos views ¿Y qué pasa? O sea Yo no me voy a morir por eso Pero también me ayuda El hecho de que YouTube No es mi único trabajo Porque yo entiendo Que muchos creadores Viven de este De este trabajo Voy a utilizar mi Stay Lauder Que esta es La única Fuente de ingreso que tienen O sea Yo lo comprendo totalmente Pero por eso mismo Yo no quiero sentirme Con la presión nunca De que YouTube Es mi trabajo full time Porque no lo es Y porque así Yo Sigo disfrutando de YouTube Y no lo tomo como un peso Como un trabajo Diciendo que cuando tú Te vuelves a YouTube Full time Muchas veces Hay veces que tú No quieres hacer videos Hay veces que yo No quiero hacer videos Quiero ustedes sentarme A decir que la vida es linda Que los videos están bonitos Que por favor me sigan Que esticen los otros Cuando yo realmente Yo No me encuentro En una posición emocional Para hacer un video Pero si YouTube es mi único trabajo Si yo no subo videos Yo no gano dinero Entonces yo no quiero sacaduras Yo no quiero que YouTube Se vuelva para mí Algo pesado Por eso Yo es mi único trabajo Aunque es una fuente De ingreso para mí Pero obviamente Eso soy yo Abril 2 Facebook ¿Ok? O sea, eso no es todo el mundo Eso no es todo el mundo Yo pienso así Porque veo que mucha gente Tiene como este trabajo Y punto Y si tiene como un estrés Que los videos Que si no subo Que estoy con los otros Y viven como Tan estresados Por los cambios de YouTube Como para disfrutarlo Que gana dinero Por disfrutarlo Perfecto Pero no es que me quita el sueño A ver, ¿qué tipo de video? Me preguntaron también ¿Qué tipo de video? Yo no haría en mi canal Yo no puedo decir Que nunca haría Un tipo de video Porque no sé Quizás un día Me entre como la vena De hacer un video así Pero Por el momento No son No son mis planes Hacer DIY Simplemente porque Yo no soy la persona Más Diestra para eso Yo prefiero Un par las cosas hechas También en el video pasado Que les dije Como que empecé Una rutina Como nueva de alimentación Y que esto y que lo otro Y de ejercicios Una persona me escribió Solamente una, sí Pero ella me escribió Para saber Si yo podía compartir la rutina Y todo eso Y la verdad es que yo La puedo compartir Pero no ahora Porque hasta que yo No la lleve un tiempito Y no tenga como Porque la verdad es que Hasta que yo no la lleve un tiempito Y no tenga como ya Por lo menos Unas cuantas libritas Abajo Y no puedo como hablarles De manera verídica De todo lo que ha pasado La cual lo asaron Es para hablarles de esto No quiero comenzar A quererme la nutricionista La doctora Todo el mundo bajar de peso Abrir dos fitness No, todavía No estamos en ese nivel Digo que no es una dieta O sea, yo como todo lo que me gusta Yo vivo comiendo dulces Yo vivo comiendo de todo Porque yo soy adicta A los dulces O sea, tengo una adicción A la azúcar Sería Sí se los puedo compartir Pero yo creo que Poco a poco Iré como Diciendo aquí y allá Qué estoy haciendo Y todo eso Pero vamos al paso Les confieso Que realmente estoy loca Por volver a grabar A mi estudio Obviamente Es en el estudio Donde yo grabo Porque el apartamento Del lado de mi estudio Es de construcción Todavía Y Hay un O sea Hay un rido ahí Que yo no puedo grabar nada A mucha gente me escribió Que quisiera como ver Vlogs Míos Yo como solo estaba contemplando Lo que a mi vida les digo Es muy aburrido Porque yo veo estos vlogs De las youtubers Las americanas Las gringas Que tienen una vida Que todos los días Hacen algo Que van al gimnasio Que van a esto Que van a lo otro Que yo sí Que vamos para el salón Haciendo las uñas Y es como que Eso no pasa aquí No Lo primero es Que bueno Número uno Yo me arreglo las uñas Yo Casi siempre O sea, si me las arreglo Tres veces al año Es mucho Mi cabello Me las arreglo yo Si voy al salón A veces es mucho O sea que Yo no tengo como Salidas de belleza Por ejemplo Número uno Sí me gusta mucho Como salir a comer fuera Porque O sea, estoy Obsesionada con la comida Llegó la patrona Laura, mira tu gente Quien Quien conoce Está este personaje De mi Instagram La patrona Déjenme este moji Allá abajo, por favor Mira tu gente Es la primera aparición Que haces aquí En el canal Ella siempre Hace lo mismo Siempre Incluso en YouTube Oh Dios mío De verdad Esa es la educación Que te ha dado En esta casa Ella siempre No era todo el mundo Cuando sabe que está en cámara Mi amor Ya se la luce Pero en fin Esta es la patrona Laura, por favor Mira aquí Mira aquí Gracias Ey Aquí Mírate a ti Ahí La pantallita Yo no puedo creer No Le voy a poner la sombrita Aquí debajo Señores Somos casi 200 mil En este canal Yo sé que para mucha gente Eso es como que Y entonces ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos Con esa información? ¿Por qué? Y yo aquí muriendo Porque tengo 200 mil Para mí eso es muchísimo Incluso este año No sé si se dieron cuenta Que he estado mucho más activa He estado mucho más activa En los comentarios Porque yo dije Oye pero Vamos a hacer un esfuerzo En los comentarios Porque yo sé que ustedes Yo trato por lo menos De darle like A todos los comentarios Si tienen que tiempo Ellos y ellas De dejarme un comentario Como yo no voy a tener tiempo De darle por lo menos like Porque o sea Hay que ser Una cosa tan egoísta En la vida ¿No? Entonces estoy tratando Lo más que puedo De dejarle like Casi a todos los comentarios Y de responder la mayoría Aunque es casi imposible Les digo Les admito Porque son tantos comentarios A veces Que me es casi Imposible Literal Responderles a todos Pero yo intento Responder la mayoría Por eso Cuando les digo Al final de cada video Si tienen alguna pregunta Déjenmela debajo Es porque respondo Las preguntas que me hacen Me apliqué el bronzer Como si fuera de blush Porque la verdad Que él quiere utilizar Es como muy fuerte Entonces No quiero que se vea Como too much El blush aquí Ah Me puse pestañas Cuando las di Entonces Hablando de los vlogs Porque yo Creo que me salí Del contexto En el que les estaba hablando Estoy pensando En hacerlos Pero no se asusten Si ven un vlog aburrido Porque como les dije Mi vida no es nada divertida Y no tengo mucho De compartir Ni nada Vamos a utilizar Este iluminador Que es el Booming Highlight Es un iluminador En polvo De la colección Con Makeup Shayla Con Color Pop Miren como se ve El empaque Está súper lindo Y hay como Mucho producto aquí Puse un poquito aquí Wow Ustedes están viendo Esto bien Se ve Súper bonito Es como tenue Pero se ve súper lindo Beautiful Cuchas Señores Pero yo no me sé Con tono Ni siquiera Voy a tomar mi hula Que me estaba encantando Últimamente Yo lo tenía ahí Como botado Me lo olvido Pero ahora sí Ah por cierto Les voy a hacer el video De cómo contornear La cara Y cómo iluminarla Y todo Para que sepan Dónde empezar Dónde terminar Qué no hacer Qué hacer Y todo Casi que me lo puse Mucho ese video Se lo quiero hacer Voy a tomar un poquito El iluminador Y lo voy a poner aquí Súper lindo A ver Me quiero poner Este labial Que también es de Color Pop Pero es de la colección No sé Se llama Believe Me Pero no Es como un gloss Pero bien bonito Miren Bam Beautiful Se ve como High Fashion Díganme Que esto No se ve hermoso Y este iluminador O sea Estoy loca Con este iluminador Se ve hermoso Saben ya Con lo que yo me hacía El maquillaje Que me tiene enferma El Mango Reflex De Too Faced Y bueno mis amores Aquí está el maquillaje Terminado Realmente a mí me gustó Mucho el resultado Y este iluminador De ver Está mortal precioso Yo creo que de la colección Completa Lo que más me ha gustado Hasta ahora Es el iluminador I mean Y se ve como Tan suavecito En la piel No se ve No tiene como glitter Ni nada Se ve así Como usted lo ve en cámara Así se ve aquí Es un maquillaje Un poquito más suave En términos de todo Mimándose la boca Pero con la boca Creo que se ve como Bien high fashion Bien Como que Hay algo interesante Yo sé que en este video No me fui súper en fondo Con lo de YouTube Pero si quieren Que le hago un video Específicamente hablándoles De cómo empezar un canal De qué pasos tomar Qué tomar en cuenta Qué hacer Qué no hacer Y todo eso Déjenme saber Y se los hago Únicamente de eso Pero déjenme saber debajo Yo no me fui en cosas muy técnicas Porque no pensé que les interesara Pero en caso de que sea así Me lo dejen saber Yo con mucho gusto Les hago el videíto Ok Ok Así que bueno Aquí tenemos el maquillajito Espero que les haya gustado El videíto de hoy Una plática Una charlita Un poco más extensa Pero aquí estamos Para servirles Mis gracias sobre todo Por el apoyo inmenso Que recibí en el video pasado De este tipo Un Get Ready With Me Que les hablaba un poquito más De los comentarios Y las cositas más personales De YouTube Gracias por el amor Que me dieron Gracias por tanto 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 apoyo Y gracias Porque ya casi 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 Somos 200 mil personas En este canal Que no está solo el mío Sino que es nuestro Así que si tienen algún comentario Si quieren ver otro tema Que no tenga que ver con YouTube Ni con personas mías También pueden ser problemas suyos O cosas que me quieran contar De las que quieran Por ejemplo En mi opinión Déjenme saber Y un video de estos Se los platicamos Y todo eso Aquí vamos a hablar temas De lo que sea Abiertos Vamos a hablar lo que sea Porque realmente Me gusta mucho hablar con ustedes Me gusta mucho ver Sus comentarios Y los tratamientos Y todo lo demás Así que te invito A que me sigas en mi Instagram Que es este que está por aquí Para que sigas viendo más cositas Que por aquí Casi nunca publico Y también para que veas A la patrona Para que veas Todo lo que publico de ella Por allí Mil gracias por ver este video Nos vemos en el próximo Chao